Y esta carita, y esta boquita, como camina, ya me tiene loco y me sube la dopamina Desde arriba, con esa sonrisa, me patina el coco y quiero comerte Me sonríe a lo lejos, ay como lo meneas, me tengo que acercar a ti Se nota mi desespero, que me tienes loquito, te quisiera pedir Quédate con mi, quiero de nuevo todo tu cuerpo recorrer Esa boquita tan rica, yo me la quiero comer, que bailemos pegadito hasta que nos duelan los pies Esta noche contigo, esto va a pasarla re bien Sigue moviéndote con esa carita, y esa boquita, como camina, me tiene loco y me sube la dopamina Me sube hasta arriba, con esa sonrisa, me patina el coco y quiero comerte Baby, pégate aquí, acércate un poquito tu cuerpo lentamente Y así, vive cada experiencia, gozando de la vida, ay que esto es una fiesta Quiero de nuevo todo tu cuerpo recorrer, esa boquita tan rica, yo me la quiero comer Que bailemos pegadito hasta que nos duelan los pies, esta noche contigo, esto va a pasarla re bien Sigue moviéndote con esa carita, y esa boquita, como camina, ya me tiene loco y me sube la dopamina Me sube hasta arriba, con esa sonrisa, me patina el coco y quiero comerte Seguimos, si, paramos, seguimos, si, paramos, seguimos, si, paramos Bailemos y luego nos comemos, vente conmigo para darte calor all night Aceleras fuerte mis latidos, no aguanto ya más, me haces perder el control Bésame aquí, aquí, tócame allá, allá, agárrame fuerte cuando estés por llegar Tu boca se acerca y me pide más, todo lo que quieras yo te lo voy a dar Quiero de nuevo todo tu cuerpo recorrer, esa boquita tan rica, yo me la quiero comer Que bailemos pegadito hasta que nos duelan los pies, esta noche contigo, esto va a pasarla re bien Sigue moviéndote con esa carita, esa boquita, como camina, ya me tiene loco y me sube la dopamina Mi sueño está arriba, con esa sonrisa, me patina el coco y quiero comerte